Formas de superar una tusa hay miles en internet. Cómo superar un apego es más difícil de encontrar. Pero ahora mi pregunta es, ¿realmente quieres tener una pareja o no sabes estar sola? Este video viene con story time incluida. Resulta que en plena pandemia 2020, abril, terminé con mi pareja. Dios mío, fue un golpe durísimo. Tuve que asistir a terapia dos veces por semana y aparte vía online. Literal entré en una depresión tenaz de dos semanas. Yo, por supuesto, no estoy diagnosticada con depresión. Y cuando utilizo la palabra depresión es que entré en una tristeza muy terrible. De verdad, muy tenaz. Yo solamente quería comer doritos, estar en mi cama acostada, no quería hacer nada. Durante mucho tiempo no me bañaba. Solamente me levantaba al baño a hacer chichi y mirar qué había de comer y ya. Me la pasaba pegada viendo des que pasión de gavilanes. O sea, yo no quería dormir, no quería levantarme, no quería hacer nada. Y digamos que esa manera fue la que yo encontré como para distraerme un poco. Esto casi me cuesta el trabajo. Todo mi aspecto personal estaba hecho un desastre. Yo, por supuesto, no me levantaba para prender el computador y ponerme a trabajar. O sea, de verdad, eso fue para mí un sacrificio. Poder entregar el trabajo esos días fue terrible. Mis jefes me regañaron muchísimo. ¿Y todo por qué? Porque estaba en una tusa ni la berraca. Yo ya no le encontraba nada a la vida. Solamente quería llorar y llorar y llorar. Y aparte, vivía sola. Pero salí de ahí. Poco a poco entré en la recuperación de cómo lograr empezar a ver la vida de maneras distintas. ¿Qué hago? Me di cuenta de cosas muy, muy importantes que son las que voy a hablar en este video. Como les dije, yo veía dos veces por semana terapia psicológica. Y cada 15 días veía a mi terapeuta, que es con la que sigo. Hoy en día, que es Tatiana Salazar Vio. Por aquí les dejo el Instagram. La amo con todas las fuerzas de mi corazón. Ella hace terapia de maneras diferentes. Es un poquito más disruptiva. Se llama vía descodificación. Y yo, desde que conocí esto, no salgo de ahí. Esto es como lo que yo más creo hoy en día. Y es todo mi espíritu. Porque a mí me trajo muchos resultados. La terapia psicológica que hice me ayudó mucho para poder hablar y desahogarme un montón. Ahí también entendí mucho sobre los apegos, sobre las imitaciones. Bueno, muchas cosas psicológicas que vi, me gustaron. Pero, en definitiva, lo que a mí más me llenaba fue hablar con Tatiana. Les digo esto porque cuando todo el tiempo estamos diciendo, ve a terapia, ve a terapia. Como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Y como si fuera tan fácil ir a contarle tus problemas a un desconocido. Sin contar la parte económica. Porque sí, es un privilegio muy grande para poder tener los recursos económicos e ir a terapia. La gente sabe que tiene que ir a un psicólogo. Pero no cuenta con los recursos. Y tampoco ha quitado el estigma social de que si vas al psicólogo estás loco. Eso ya lo han bajado un poquito. Pero sé que hay muchas personas que todavía lo siguen creyendo. Y piensan, yo estoy bien, yo no necesito nada. En fin, digo esto porque si tienes la posibilidad de ir a terapia, puedes ir a un psicólogo. Yo te recomiendo en lo más profundo de mi corazón que asistas a varios. Es decir, si el primero te jaló y sentiste un click de una. Pues qué chévere, no es lo común. A mí no me pasó eso. Yo tuve que ir a por lo menos unos seis psicólogos antes de encontrar a Tatiana. Pero ese psicólogo me ayudó mucho para poder hablar y salir de esa zona. Porque yo estaba muy hundida, estaba en el fondo. Pero salgo de ahí, estuvo tranqui. Igual seguí con Tatiana. Porque Tatiana me dijo algunas cosas que también me las dijo el psicólogo. Pero con ella me quedé. Y dijo cosas muy importantes y es. Número uno. Cuando extraño a alguien, debo replantearme qué es lo que extraño de esa persona. Y es que normalmente no siempre es a la persona, sino lo que te hacía sentir y las acciones que hacía contigo. Sí, decimos. Es que su risa, es que su personalidad, es que lo que hablamos. Y luego cuando empiezas a unir las cosas, empiezas a darte cuenta que lo que extrañabas son las acciones. Ejemplo, extraño hablar con alguien, extraño chatear con alguien, extraño contarle mi vida a alguien, extraño el arrunches, ver una película con alguien, comer con alguien. Todo ese tipo de cositas empiezas a darte cuenta que, momento, yo estoy extrañando, son estas acciones. Y si son esas acciones, ya la hablaremos. Pero si no, si son de pronto las cosas que esa persona hacía para ti. Me hacía masajitos, me daba besitos, me abrazaba, me consentía, me dedicaba a canciones, me regalaba flores, me regalaba chocolates, me cantaba, me llamaba, lo que sea. Ahí es donde te preguntas. ¿Tú haces todas esas cosas para ti? Y suena muy raro, ¿no? Suena súper loco, súper extraño. ¿Cómo así que hacerlo para mí? Porque es muy extraño que uno se dedique a canciones, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo llegué a la pregunta. ¿Yo me puedo dedicar a canciones? ¿Eso es posible? Puede que para ti sea algo normal. Para mí fue algo anormal. Yo no lo podía creer. Yo era como, no puede ser que esto en verdad lo haga la gente o se pueda. Porque para mí era súper inconcebible el hecho de que todas esas cosas que yo quería que los demás hicieran por mí, o por lo menos esa pareja hiciera para mí, yo no me lo daba a mí misma. ¡Wow! Toco el tema de las canciones románticas porque es muy importante cuando estás en Tusa que pones canciones tristes y empiezas a llorar escuchando esas canciones. Pero luego piensas, si yo le doy la vuelta a esas canciones, entonces yo ya escuchaba las canciones románticas y no pensaba en alguien específico. Yo pensaba en mí. Les juro que esto cambió absolutamente mi vida. Un ejemplo básico. Te amo desde el primer momento en que te vi. Entonces yo ya no voy a llorar pensando en esa persona, sino que yo digo, yo me amo, me amo mucho desde el primer momento en que me vi. O sea, dedícate a esa canción. Puede que ni lo sientas porque estás en el proceso de amarte, pero qué rico dedicarme a una canción. Entonces ya no lo amo a él, ya me amo a mí. Número 2. La segunda cosa que yo empecé a hacer y que me recomendó Tatiana, mi terapeuta, es escribe una lista de las cosas que deseas en un hombre. Escríbela. Y yo, ok, te las voy a leer mi actual, porque he tenido desde entonces varias listas que han ido cambiando con el tiempo. Extraño que me regale cosas y me dé detalles. Que me regale comida a domicilio, que me lleguen sorpresas. Extraño los apapachos los fines de semana. Salir los fines de semana a pueblear, ir a un pueblito y así, a un centro comercial a caminar, a disfrutar de una caminata en el parque, a ver películas en la cama, a hacer pereza un domingo, a que me regale cartas de amor, que me deje regalos cursis por la casa, que se preocupe por mí, que me diga cosas lindas, que me dé besos, que me haga el amor, que me diga que soy linda y que me diga que me ama. Y uno dice, sí, extraño todo eso de él, es que él hacía todo eso para mí y por mí. Esta es mi lista personalizada de ahora, porque es que si yo la tuviera por acá, se las leería, se los juro, pero ni idea dónde tengo eso. Pero mi lista era enorme y como pues ya hoy en día lo he ido cambiando, pues estas en este específico momento de mi existencia son las cosas que yo tengo que trabajar en mí. Porque si empezamos a darnos cuenta, todo eso lo puedes hacer tú para ti y qué duro, ¿no? O sea, cuando leo extraño a papachos los fines de semana, o sea, qué duro pensar en tú misma abrazarte, decirte te quiero, eres muy hermosa, eres muy linda. Tú misma escribirte una carta de amor y regalártela, tú misma pedir un domicilio y decir como sorpresa, feliz día y es como, qué chévere me estoy dando este regalo para mí porque es algo que me llena y me hace feliz. Ya los demás no te lo dan porque tú ya te lo das. ¿Ves esa cosa tan hermosa? Si alguien más te lo da, ay, qué lindo, qué hermoso, pero ya no lo pones en el pedestal porque tú misma lo puedes hacer por ti. Y no, no es algo como, uy, qué triste eso, no, porque es que si lo vemos desde ese punto, entonces siempre estamos esperando que los demás lo hagan porque a nosotros nos da pena hacerlo para nosotros. No es triste, es amor propio. Tú no necesitas ninguna pareja que te esté regalando, que te esté dando cosas que tú misma te puedes dar a ti misma. Y ahí volvemos a esa frase de es que no puedes amar a alguien si no te amas a ti primero. Claro que sí se puede, pero mira desde dónde, o sea, mira de estas poquitas cositas desde dónde se puede ver. Número tres. Esta otra parte también me dio muy duro porque yo pensaba que era algo un poco más normal, pero me di cuenta que no. Y es los silencios, estar contigo misma. Cosa tan brava, oigan. Para mí, que soy un poquito con apego emocional, no soy tan buena estando sola. Hoy en día sí, pero no tanto. Igual ya nunca jamás en la vida. Mentira, probablemente sí, pero ya no es tan fácil que yo vuelva a estar sola por muchos meses porque tengo una hija. El caso, para mí era muy difícil estar sola. En esa época me pasaba algo muy particular. Era pandemia y yo sabía que lo que hacía... Bueno, no sabía, eso me lo dijo el psicólogo. Pero yo no sabía que lo que yo hacía para poder evadir mis sentimientos y mis emociones era irme de fiesta y salir con mis amigos y así me distraía. Pero era plena pandemia. Estás recluida en tu casa. Tú no puedes hacer eso. Yo estaba... No puedo salir. ¿A qué te está arrojando eso? ¿A qué te está obligando? A que estés contigo misma, gorda. ¿Qué? Yo no quería ni siquiera escuchar mis propios pensamientos. De hecho, le dije a Tatiana como... Ay, qué aburrido estar conmigo. Y ella me dijo... ¿Es aburrido estar contigo? Si yo lo creo, ¿cómo no lo van a creer otros hombres? Bueno, en mi caso porque soy hétero. Pero ¿cómo no lo van a creer otras parejas si yo creo que conmigo es estar aburrido? Yo no sabía estar sola. Y era tan duro eso que cuando yo salía a hacer las compras de mercado, yo quería llamar a alguien para hablar por teléfono y que me acompañara a hacer el mercado. O escuchar un podcast. O escuchar música. Y hacer esas cosas tan cotidianas como cocinar. Como hacer el mercado. Como bañarme. Tenía que estar escuchando algo. Porque ese silencio era bastante abrumador para mí. Uf. No me malinterpreten con que o la música es mala. O ver series o películas mientras haces otra cosa es malo. No, a lo que me refiero es que yo nunca lo hacía porque no quería escuchar ese silencio. No quería estar conmigo misma. Es decir, para mí era bastante difícil echarme en la cama mirando al techo. Con mis propios pensamientos. Yo no sabía hacer eso. Yo pensaba que eso no estaba bien. Que tenía que estar escuchando algo para no escucharme a mí. Y número cuatro. Yo creo que con este vamos a cerrar un poquito para esta tusa. Y es el autoplacer. ¿Se acuerdan? Yo lo leí en mi lista. Que me haga el amor. ¿Cuántas veces tú te haces el amor? Sí. Tócate. Tócate. Autoestimulación. No hay otra. A ti te gusta que las cosas suavecitas. Que la luz tenue. Que las velitas. Que huela rico. Los aromas. Las velas. Etc. Hazlo para ti. Ojo. También cuando hablo de placer. No solamente me refiero a la parte sexual. También me refiero a que salgas a la calle. Y cómprate un helado. Porque tú quieres. Porque qué rico comerte un heladito. Disfrútalo. Llénate de placer. Comiéndotelo. Y regresa. Esos también son actos de placer. Si te gusta cocinar. Hazlo. Qué chévere. Pero que sea para ti. Por ti. No por los demás. No es como que yo solamente salgo a la tienda a comprarme algo. Y le traigo a los demás. No. Para ti. Ve. Y te comes ese helado sola. Y no le das a nadie. Estos son actos de amor propio. Y de individualidad. Porque para superar una tusa. Y para superar un amor. Es necesario separarnos. Desapegarnos. Volver a sentir nuestra individualidad. Qué haces en tus tiempos libres. Cómo vuelves a tener esos hobbies. Cómo vuelves a disfrutar de colorear un mandala. De escuchar música. De tejer. De correr. De patinar. De bailar. De entrar a un nuevo curso digital. Todas esas cosas son las cosas que haces por ti. Y para ti. Y para nadie más. Y es volver a traer todo eso. Cuando termines una relación amorosa. Regresa a ti. Eso es lo que te puedo decir. Espero te haya gustado mucho este video. No olvides dejarme un me gusta. Compártelo con todas las personas. Con las que piensas que necesitan este video. Guárdalo. Y coméntame qué otras cosas te funcionaron a ti. Para superar una tusa. Sígueme por favor en todas mis redes sociales. Porque este es un contenido integral. Genuino. Maravilloso. Dale like. Todo. Y chao, chadito. Chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.